¿Cómo se va a ganar? Tenemos que gobernar con un proyecto común y resolver los problemas de Venezuela con los mejores, donde estén, de venezolanos, no importa del signo que sean, pero el que conozca lo que conoce su área es el que debe estar al frente de ella. ¿Cómo se va a ganar? ¿Cómo acabaron con 2.700.000 hectáreas productivas en el país, que hoy solo quedan 50.000? ¿Cómo acabaron con el sistema eléctrico en Venezuela? Que no solamente no tuvo inversión, sino que no tiene gente preparada y calificada. Como han destruido la empresa petrolera en Venezuela, que la mejor inversión la hicieron fue en Santiago de Cuba, en una refinería. Como han hecho con el país. Ese país cuenta con nosotros, para sacarlo adelante. Yo estoy convencido de que lo vamos a hacer. Ismael García es candidato para una cosa fundamental, para que ganemos las elecciones, para derrotar esta hegemonía roja. Porque en un supuesto negado, que el señor ganara, aquí vienen otros métodos de lucha. Yo no me voy a ir de este país, pero no es democracia lo que viene. Y viene empobrecimiento de la sociedad, vienen grandes contradicciones y grandes confrontaciones. Yo sé que eso no va a pasar. Después que hagamos esa tarea, veremos para qué es lo que somos candidatos.